Terminaron las fiestas de Azuqueca con una imponente traca de fuegos artificiales en el recinto frial. Momentos antes, el alcalde de Azuqueca valoraba estas fiestas. Han sido unas fiestas, como siempre han sido las fiestas de la colaboración, de la participación. Las fiestas en las que hemos demostrado cómo somos en Azuqueca. Unas fiestas organizadas por toda la sociedad, por las casas regionales, empezando con aquel récord descansiado de la Casa de Asturias, hoy, por ejemplo, con la Casa de Andalucía. Pero todas las peñas, toda la sociedad civil de Azuqueca que ha hecho posible que estas fiestas sigan siendo, sigan demostrando, seguimos demostrando a los municipios cercanos y a todos los vecinos cómo somos en Azuqueca. El alcalde agradecía a todos los que han hecho posibles estas fiestas, desde la concejala, las peñas o los cuerpos de seguridad. Las fiestas en Azuqueca, como siempre decimos, son las fiestas que demuestran lo que somos Azuqueca. Azuqueca es participación. Aunque han sido principalmente tranquilas, ha habido algunos puntos oscuros, como el fallecimiento de uno de los jugadores de ajedrez debido a un paro cardíaco en plena partida en la carpa ferial. Así como el robo de algunos móviles y también el robo en casas de algún feriante azuense mientras trabajaba en la feria. Por lo demás, normalidad, bueno, a excepción de la sartén voladora, que se incrustó en el cristal del Polideportivo de la Paz. Algunos dicen que es que tenía el arroz demasiado socarrat. Otros que aprendía a volar y la mayoría se preguntaba cómo acabó ahí sin romper el cristal del todo. Ya solo quedan 364 días para las del año que viene.